Porque es un concierto, obviamente, uno de los más famosos del repertorio del violonchello, y además por su gran lirismo y su hermosura. Es un concierto precioso para el cello. Cuéntame cuántas veces lo has tocado, cuándo fue tu primera experiencia. Pues este fue el primer concierto que toqué, yo creo que de solista. O de los primeros, había tocado un boquerín y por ahí, pero yo creo que fue como el primero que toqué de solista con orquesta en el Auditorio Nacional, cuando tenía 12 años. Entonces es un concierto que he tocado mucho tiempo. Pero es un concierto que yo pienso que es más complicado de lo que la gente piensa. Y creo que tiene más cosas de las que la gente piensa. Por encima del ensayo. Me estoy muy contento con el ensayo de hoy, creo que nos fue muy bien. Y creo que conseguimos muchas cosas de carácter. Por ejemplo, yo veo este concierto, no sé qué pensarás tú, pero como bastante operístico en algunas partes. En algunas partes, sí. Tiene la drama de la ópera. Exacto, exacto. Entonces, eso yo creo que lo hemos conseguido. Y es una de las cosas especiales de este concierto, ¿no? Que tiene, por ejemplo, esa parte que hablábamos del... Es un recitativo, claro, con los violinos haciendo el tremolo, ese tipo de cosas. Y luego tenemos las grandes áreas así preciosas, esos temas tan bonitos, este concierto. No sé, yo creo que... En verdad, sí, es muy operístico porque los pasajes melódicos del cello son completamente... Como si fuera un canto, ¿no? Como si fuera una voz. Exacto. Que pues, sí, le montan una producción de ópera sin libreto y queda fantástico. Un poco más, si vengo desplazado ya de algo. Sí, pero qué bueno. Nosotros también estamos súper felices de, pues, de ti. Y para nosotros fue realmente... Bueno, estoy hablando por la orquesta también, que sé que te admira mucho, pero de mi parte, pues, yo siento una gran admiración hacia ti, por la gran músico que eres. Me llamo mucho que es la primera vez que tocamos juntos. Sí, sí, espero que te muchas. Y yo también, sí. Y bueno, esperando con mucha ilusión nuestro concierto mañana. Mañana es día 10. En Guijón. En Guijón. Y el 11 de noviembre ahí, con muchísimas ganas. Así es. Venga, hasta mañana. Pablo, gusto. Igualmente.